¿Cierto? Hay información respecto a la Ley Especial para la Regulación e Instalación de las Salas Cunas, esto que obviamente puede dar un beneficio a las madres de familia que trabajan. Y para darnos más detalles al respecto, Fabiola Hernández nos ha preparado el siguiente reporte. El Consejo Superior del Trabajo, conformado por el sector empleador, trabajadores y gobierno, presentó esta mañana ante la Asamblea Legislativa una solicitud de prórroga de seis meses. Esto para la entrada en vigencia de la Ley Especial para la Regulación e Instalación de Salas Cunas, por supuesto, más detalles a continuación. Este día venimos fundamentalmente como Consejo Superior del Trabajo, donde estamos representados el sector productivo de este país, donde está representado el sector laboral, aquí están todos nuestros compañeros, que nos acompañan, integrantes del Consejo. Hicimos un proceso de reflexión con formaciones de mesas técnicas, a fin de sacar un diagnóstico integral del funcionamiento y operativización del tema de las Salas Cunas como tal. Nos encontramos, en primer lugar, con el enfoque gubernamental que nos heredaron, que no había ni siquiera reglamento interno, no hay reglamento interno. Encontramos que la ley fue aprobada, que tiene un buen espíritu en función de ayudarle a los niños, de los trabajadores y trabajadoras, pero lo cierto es que el reglamento como tal nunca se elaboró, además de eso no se valoraron algunos temas que tienen que ver con criterios eminentemente técnicos, aparte de administrativos legales, también operativos. Y la prórroga no significa no entrar en vigencia, está bien el espíritu, la visión que fue concebida la ley, pero la operatividad, y como ya lo planteamos, es lo que hemos encontrado situaciones difíciles para operativizar. ¿Cuándo entraba la ley en vigencia? Primero de junio. Hemos pedido una prórroga de seis meses, porque en seis meses vamos a trabajar muy fuerte, gobierno, sector privado y trabajadores, vamos a conformar mesas técnicas intensas, a fin de garantizar, resolver todo este tipo de diagnóstico que tenemos en este momento, y que no ha permitido, no permitiría entrar a la operatividad de la misma. Esta es la información que tengo hasta esta hora del día, por supuesto, más detalles en la emisión estelar de Noticias Cuatro Visión. Feliz tarde para todos.